hola que tal saludos muy buenas y bienvenidos una vez más a fútbol 360 netbrain como digo yo siempre no a mi canal sino a vuestro canal bueno pues hoy vamos con un nuevo vídeo de la pizarra del estratega vamos con un nuevo análisis del mirandés esta vez del derbi de burgos con una victoria menos mal de todas formas también bueno saludamos a marcos como siempre marcos muy buenas qué tal buenas tardes víctor cómo estás un placer saludarte de nuevo bueno como siempre empezamos por el mirandés luego ya vamos con el burgos qué sensaciones te dio el mirandés bueno las sensaciones fueron muy buenas más bien muy similares a las de casi todos los partidos de temporada excepción sobre todo de dos que fueron el de elche fuera de casa y el último en casa contra el granada donde el equipo se limitó a defender no buscó portería contraria jugó un poco al ralentí un poco reconocible pero sí que es cierto que en el en el derbi en el plantillo el equipo volvió a ser ese ese conjunto sólido que cierra muy bien portería que carga muy bien defensa de área pero que al mismo tiempo es capaz de jugar mirando con la portería contraria a pesar de que el juego del mirandés obviamente no es combinativo sino más bien un juego directo vertical buscando a los puntas las disputas las caídas segundas jugadas pero el mirandés sí que está demostrando y demostró el otro día en el derbi que aún jugando directo se puede buscar la portería contraria e incluso llamó la atención el hecho de que al final del partido el burgos cruz de fútbol en casa hace nueve remates totales que es una cifra muy pobre y el mirandés termina con más termina con 11 si esa sensación de no querer perder de vista la portería digamos no esa sensación que nos faltó un poco en elche y que nos faltó bastante aquí ante el granada bueno yo te quería preguntar sí 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 procede procede no que que al final se demuestra que que se puede ser ofensivo sin necesidad de tener mucho balón es decir al final creo que hay un debate una de las mentiras mal contadas del fútbol es que para jugar ofensivo hay que jugar combinativo y que en cambio los equipos que juegan directo juegan defensivos no en este caso yo creo que hemos visto una cosa al contrario es decir el mirandés normalmente normalmente en promedio a excepción de granada y de y de elche es un equipo que juega directo pero que juega ofensivo a un discontinuo porque juega con balones muy largos a los puntas y a las caídas para generar segundas acciones y que saca mucho rédito al balón parado como se demostró el otro día porque el gol viene de un saque de banda pues es capaz de buscar la portería contraria con ese juego y ser ofensivo y en cambio pues el burgos realmente nos está dando una cara defensiva con jugadores ofensivos pero que la clave al final está en en la voluntad que tengan los equipos independientemente de sus características en la decisión o voluntad de ir a buscar la portería contraria o no de la manera que sea pero de buscarla o no bien bueno te que te quería transmitir que a mí me gustaron mucho los esos últimos 20-25 minutos que estuvimos jugando ese 5-4-1 con doble lateral y te quería preguntar a la vez o sea tú viendo los buenísimos 25-20 últimos minutos que hace el mirandés con ese 5-4-1 doblando el lateral o sea tú crees que ahora se está volviendo cada vez más posible ese cambio del ishi del 5-3-2 al 5-4-1 y sobre todo crees que ante el eibar jugará 5-4-1 pues todo dependerá del eibar porque el eibar de joseba echeverría sorprendentemente está cambiando la manera de jugar y el sistema tanto en cuanto el otro día ya jugó con sistema de tres centrales por lo tanto no sabemos exactamente lo que nos vamos a encontrar y con qué va a responder al ishiolisi no más bien da la sensación de que el plan a sigue siendo el 5-3-2 con ese con esa defensa impar como la llama el propio al ishiolisi con el tribote en el centro del campo que tanto equilibrio defensa ataque está proporcionando y luego ya lo que estamos viendo es la alternancia en cuanto a la figura de la doble punta bien conformada efectivamente con dos nueves como panicelli urco y zeta o bien con un nueve y un segundo delantero como yo el roca como tú bien dices el otro día en el derbi en la segunda parte yo creo que a pesar de lo que dice dissi en rueda de prensa de que los cambios no eran defensivos yo creo que sí que la idea de alessio lisi no era tanto buscarle las cosquillas a anderson arroyo con con las proyecciones de julio alonso que jugó como falso extremo y de víctor parada que jugó en el carril sino más bien un mecanismo defensivo para solidificar el equipo ante las impulsiones y las y la búsqueda de profundidad y amplitud del burgos por banda para generar situaciones de centro remate de reforzar el entramado defensivo pero me gustó mucho yo creo sinceramente que el día del granada seguramente esa figura de doble banda con carrilero más extremo aunque sea falso sí que hizo falta porque granada se cerraba colapsaba pasillo central en 4 4 2 y te regalaba las bandas y el mirandés no no dispuso de plan b en ese sentido así que creo que va a mantener el 5 3 2 con diferentes configuraciones de la delantera y que el 5 4 1 seguirá siendo al menos por el momento una alternativa a utilizar en las segundas partes o últimos tramos de partido en función del resultado bueno si hablamos del derbi de burgos tenemos que hablar muy seriamente de yongo rochategui que está siendo pues según he podido leer comprobar etc etc un poco digamos la sensación de la categoría que te parece gorrocha marcos a mí me parece un jugador excelso con balón vale me recuerda a zubi mendi me recuerda busquets me recuerda a esos 4 o a esos 5 o a esos 6 dependiendo quién como los quieras llamar si son los 4 de la masía si son los 5 de sudamérica o si son los 6 es de hoy en día primeros pivotes medios centros obviamente me parece un jugador exquisito con balón es el motor del equipo en verdad pero yo tengo dos cuestiones a desentrañar la primera que creo que el gorro chategui que estamos viendo tan brillante se debe una parte lógicamente y tiene mucho mérito a su propio juego a su propio nivel que es muy alto en este comienzo de temporada y segundo también al momento de forma de la che que parece que no hace nada pero es imprescindible y de alberto reina que es un alberto reina totalmente distinto a que acostumbrábamos a ver la temporada anterior hasta ahí me parece también una de las sensaciones de la diga high promotion la cuestión que quiero desentrañar con el paso de las semanas y sobre todo los meses es un poco si le va a pasar como a gabri martínez el año pasado en otras circunstancias porque gabri martínez era un extremo te acuerdas que gabri martínez durante la primera mitad de la temporada era prácticamente indefendible y en cambio en la segunda mitad de la temporada lo pasó muy mal a pesar de ser él el que dio una que marcó el gol sí porque al final los equipos en las segundas vueltas principalmente ya conocen a la perfección tus tus amenazas y las neutralizan me refiero a que en este sistema de un solo pivote aunque juegue con tribote pero que siempre gorrocha es el vértice superior del mismo tengo la sensación de que con el paso del tiempo los equipos van a jugar con dos jugadores a sus costados y entonces a nivel defensivo creo que ahí el mirandés puede sufrir mucho que ocurre lo primero que hasta el momento los equipos no le están planteando esas situaciones vale de ubicar dos medias puntas a los costados de gorrochategui y por delante de los de los centrales del mirandés que en ese en ese caso no sabrían quién saltar no quién saltar ahí es donde donde quiero ver el tema de gorrochategui porque obviamente ahora mismo está jugando muy suelto muy suelto tácticamente me refiero a que seguramente si yo tuviera que enfrentarme al mirandés ya hubiera dispuesto otro tipo de formación que hasta ahora los equipos que se han enfrentado no lo han hecho vale entonces ahí es donde yo le quiero ver pero con esto no quiero quitarle ni un gramo de mérito al exceso nivel que está mostrando ofensivamente en este comienzo de temporada porque está llamando muchísimo la atención por supuesto así como última pregunta sobre el mirandés puede que víctor parada juegue ya no te voy a decir de titular porque no creo no creo que después de lo de burgos quita julio alonso pero podemos ver más minutos de víctor parada en el campo que en otros partidos o tú crees que le dará el mismo rédito yo lo que creo es que da la sensación de que al esio lisi tiene un once de tipo y que no le está moviendo apenas más allá de la doble punta siempre company chery unas veces acompañado por urco y z y otras por yo el roca da la sensación de que es muy difícil que cambie ese once porque pues porque los resultados están siendo muy buenos y por lo tanto el entrenador va construyendo radicalizando sobre esa idea de juego lo que sí que creo es que víctor parada está opositando igual que yo el roca igual que urco y z a ser uno de esos jugadores que puedan entrar en el once inicial digamos con con una cierta asiduidad a corto plazo porque luego hay otros jugadores que parece que se están quedando un poco fuera como en el caso de andermartín como el caso de álex calvo ahí estamos viendo que cuesta les está costando un mundo contar con minutos vale entonces víctor parada me parece un jugador extraordinario sobre todo porque además de darte largo recorrido desde la posición de carril tiene una zurda exquisita tiene más calidad técnica individual seguramente que julio alonso y además tiene más centímetros de hecho no pasa no quiero que pase desapercibido que en la jugada del gol del 0-1 el que le gana la prolongación en el saque de banda a david gonzález es precisamente víctor parada por lo tanto pues creo que que la suma de buenas acciones seguramente va a dar en algún momento con alguna titularidad por parte de este jugador que está cedido por el deportivo arabes bueno y así a modo de final y ya lo ahora pasamos al al burgos qué impacto crees que tuvo la la ficción en en toda esta victoria no a mí me parece fundamental el fútbol no lo olvidemos es es un entretenimiento es un juego es una fiesta y por lo tanto lo primero es es que se vivan ambientes de este tipo a mí me pareció maravilloso un plantío con 11.300 personas lleno no hay billetes en los últimos en las últimas horas se se colgó el cartel y me pareció que las dos aficiones estuvieron de 10 hay un poco de debate interno en burgos acerca de si la afición burgalesa blanquinegra estuvo o no estuvo a la altura de las circunstancias yo creo que sí de hecho yo insisto en que veo prácticamente todos los partidos en el plantío desde hace ya mucho tiempo y el plantío es un estadio que intimida y el otro día también intimidaba lo que parece que las dos aficiones estuvieron muy a la altura del partido por lo tanto creo que los dos equipos se sintieron arropados en mirandés también porque aquella pequeña parte de la grada hizo absolutamente todo lo que pudo y más para alentar a su equipo y la del burgos también así que no yo creo que son son dos equipos el burgos y el mirandés me atrevería a decir donde las aficiones tienen un mayor peso vale porque porque también por tener un mayor sentimiento de pertenencia eso es la identificación iba a decir efectivamente el sentimiento de pertenencia es está muy arraigado porque son sitios donde históricamente el mirandés por ser un equipo obviamente más pequeño que el burgos pero estar disfrutando de 12 temporadas en segunda división y el burgos pues aunque sea su quinta temporada o sexta aparición en en segunda división pues obviamente es un gigante dormido que está buscando la primera división no lo olvidemos el burgos es un proyecto que está construido de aquí en tres años a poder aspirar a un ascenso a primera división por lo tanto me pareció una fiesta creo a las dos aficiones les doy un 10 a las dos creo que los dos equipos no pueden quejarse de la afición que tienen al revés creo que se han de sentir siempre comprometidos con su hinchada y y que quiero quiero más derbis de este estilo sobre todo sin ningún tipo de incidente con el pique sano lógicamente con el pique sano de determinados cánticos por parte de una afición o de la otra que no llevan a otra cosa que a vivir este tipo de partidos con con la salsilla que que le dan los derbis regionales en este caso provinciales por supuesto bien ahora vamos con el burgos con el equipo de jon pérez bolo y yo creo que tanto a mí como a demás gente de burgos nos vas a tener que explicar muy despacito lo que intentó hacer bolo el otro día bueno pues en realidad bolo pues es bolo es que yo de todas formas creo que lo he dicho muchas veces es decir los entrenadores no no cambian de libreto normalmente salvo contadas excepciones los entrenadores no cambian de libreto táctico ni de manera de jugar ni de modelo de juego el otro día bolo la alineación era lógica porque al final con las bajas en en el centro del campo pues 4-2-3-1 con morante atienza de doble pivote david gonzález que lógicamente es el jugador llamado a estar en la rotación de curro sánchez que curro llegaba entre algodones y ya sabíamos que que su participación más allá de 30 minutos era quimérica y la alineación tenía todo el sentido del mundo teniendo en cuenta ese 4-2-3-1 sí que es cierto que ante el rendimiento más que pobre y más que decepcionante tanto de fer niño como de edu espiau se venía rumoreando ya desde hacía una semana 10 días que pudiera darse la circunstancia de que jugase sin 9 de referencia con curro digamos que es el jugador que más se puede adaptar a esa posición de falso delantero de falso 9 y de hecho me parece llamativo que los mejores minutos del burgos fueron en realidad cuando prescindió de la figura del delantero centro y efectivamente curro ocupaba esa posición pero aunque por las razones por las razones que sea luego puso a espiau me parece un burgos decepcionante realmente decepcionante porque yo ya había comentado anteriormente que el día de riazor el burgos gana 0-2 pero gana con siete remates totales aprovechando claramente dos errores gravísimos de la defensa del deportivo de la coruña y penalizándolos al máximo y rentabilizándolos y que no todos los días se va a tener la misma suerte vaya no si ya no es suerte es que si tú produces siete remates totales en riazor o cinco remates totales en casa contra de granada pues tienes un problema y el otro día esos nueve remates totales yo lo que estoy viendo es y lo que me preocupa más es que el burgos en el plantío en el plantío por ejemplo está produciendo bastante menos que lo que producía el año pasado y ya los resultados están resintiendo porque lleva dos derrotas castellón y mirandés cuando el año pasado solamente perdió un partido en el plantío que fue la penúltima jornada en casa contra el edense que ya no quedaban más partidos en casa que de tenerife que terminó en empate creo que el burgos tiene 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 un problema en momento ofensivo tiene un problema en ataque tiene un juego le cuesta mucho ver portería así no le cuesta ver portería no le cuesta buscar portería que es peor le cuesta buscar portería entonces tiene un problema de momento ofensivo tiene un problema de ataque porque porque sus mecanismos de juego ofensivo son muy discontinuos tira muchísimo abusa a mi entender de las diagonales largas y del juego vertical para las segundas jugadas y desperdicia un montón de talento que tiene en la segunda línea yo de verdad que me animaría ya a desterrar durante un tiempo la figura de delantero centro y jugar con cuatro jugadores de segunda línea es decir dos extremos un media punta y un falso nueve porque los extremos del burgos están sobrepobladísimos si además están funcionando muy bien el rendimiento de alex ancríes que recibió el otro día en los problemas del derbi el premio nada menos al mejor jugador del primer mes de con del segundo mes de competición de la vieja hiper motion que está lesionado pero hay reemplazos más que suficientes en la segunda línea del burgos así que no sé es 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 complicada la situación del burgos tanto en cuanto pues da la sensación de que sigue estando en un puntaje bueno pero que en las sensaciones que transmite en cuanto a la proyección a 42 jornadas no son de playoff bien que me cuentas de íñigo córdoba recordemos que según sofá score fue el peor jugador del partido con un 5.8 de valoración bueno marcos que que me dices fuera parte de todas estas estadísticas no pues que hay partidos mejores y peores para todos los jugadores que quizá en ese sentido para eso están los reemplazos me refiero no más más pronto o más tarde pues si ves que un jugador no tiene su día pues se reemplaza y ya está o sea que no le doy más importancia porque creo que en los primeros partidos de la temporada íñigo córdoba por izquierda alex sancris por derecha eran prácticamente los mejores del equipo por encima incluso de curro sánchez que no ha empezado la temporada todo lo bien que desearía la afición blanquinegra en entre otras cosas porque yo llevo diciendo bastante tiempo que el equipo no está jugando para curro sánchez y que por eso no estamos viendo su mejor versión o sea que no le daría más importancia es un jugador de jerarquía íñigo córdoba es un fichaje importante en la agencia libre con un salario alto y un jugador que normalmente está llamado a ser titular en el burgos club de fútbol sí que es cierto que en esa acción donde donde podía haber marcado fácilmente creo sinceramente que él hace la acción de desmarque de llegada a segundo a zona de segundo palo pero la hace pensando con en su cabeza estaba que la pelota no iba a llegar a su posición entonces cuando la pelota llegó realmente a sus pies no supo qué hacer porque él no estaba procesando no tenía fe en que porque el pase era muy complicado el pase es excelso de david gonzález yo creo que fue lo mejor que hizo en el partido pero él en su cabeza estaba que la la pelota no iba a llegar ahí básicamente bueno pues vamos a pasar a lo que es la previa de la jornada si no me equivoco 10 si no me equivoco de la jornada 10 ante el eibar ante un ex como es joseba echeverría tiene pinta de que va a ser un partido de los que te gustan marcos tiene pinta de que de que vamos a tener muy buen ambiente porque va a haber hermanamiento de peñas vamos a tener la grada visitante llena se está hablando mucho en twitter que quizá la gente va a llegar antes del calentamiento para apretar al equipo desde el principio tiene pinta de que vamos a vivir un eibar mirandés muy interesante tanto en las gradas como en el campo que me cuentas de este eibar de joseba echeverría un 4-2-3-1 medio alto que van a vivir de los centros laterales que me cuentas un poquito pues mira lo que te voy a contar es que aparte de ser un un partidazo y una fiesta como tú bien dices me da la sensación de que si esto sigue así va a ser el primer reto para gorro chategui en momento defensivo y te digo por qué porque el último partido contra el edense joseba echeverría jugó con defensa de tres centrales que está aquí aritz arambarri arvilla de cierre y chema los laterales largos corpas por derecha y cristian gutiérrez por izquierda un doble pivote con sergio álvarez y mateus pereira chever alcaín de media punta derecho esa labor dentro fuera por izquierda antonio puertas y en punta john bautista a qué me refiero a que probablemente si joseba echeverría mantiene este tipo de formación en ataque en momento ofensivo es un 3-4-2-1 donde los dos jugadores digamos entre comillas falsos extremos que en este caso el día del edense eran alcaín por la derecha y antonio puertas por izquierda lo que hacen es meterse por dentro para dejar el vuelo a los carriles y ahí ahí sí nos vamos a encontrar un punta que va a ser john bautista y dos medias puntas metidos por dentro donde a los costados efectivamente de gorro chategui si alesio lisi mantiene como es previsible ese 5-3-2 vale entonces aquí es donde empiezan las pruebas es decir aquí es donde vamos a ver si con un pivote único aunque sea un tribote pero obviamente es uno más dos no dos más uno vale porque tú puedes jugar con dos pivotes y uno por delante pero el mirandés juega con un triángulo donde es gorro chategui la chie alberto reina vale entonces a los costados de gorro chategui se van a situar antonio puertas y se verá el cae vale entonces ahí va a haber que decir un reto complicado ahí va a haber que va a haber que tener una una comunicación permanente entre los tres centrales los laterales el pivote y el segundo pivote si hace de segundo pivote normalmente matiz la chie para compensar un poco porque obviamente alberto reina es un medio centro un poco más más ofensivo entonces se van a tener que comunicar para ver quién coge al punta quién coge a esos dos falsos extremos que se van a meter por dentro porque obviamente por fuera van a tener que ir carril contra carril es decir nuestros carriles van a tener que ir con los suyos entonces esto es lo que quiero ir viendo ¿me entiendes? esto es lo que quiero ir viendo de nivel de gorro chategui sin balón porque ahí va a haber que tomar decisión claro va a haber un problema numérico un problema numérico y va a haber un problema decisional de toma de decisiones sigo rochategui aquí es donde voy a lanzar la cartita ¿no? tipo Maverick sigo rochategui es capaz también en este tipo de situaciones complejas tácticamente de tomar buenas decisiones entonces estamos delante de un jugador no de primera división de primera división importante por supuesto bueno pues no cabe ninguna duda de que el mirandés-oviedo va a ser otra oda al fútbol sinceramente tanto en las gradas como en el campo va a ser un partido muy recomendable para ver y bueno Marcos así para terminar la alineación ¿qué me dices? pues yo creo que la alineación esta vez sí va a cambiar algo y es que volverá seguramente seguramente no más que seguramente Joel Roca a la posición de segundo punta y el resto permanecerá invariado con los otros 10 jugadores formando parte del once inicial así que esto es lo que 5-3-2 con Joel Roca acompañando esta vez a Paniceri vale o sea que lo único que cambiamos es Joel Roca sí yo creo que sí bien pues hecho el pronóstico y hecho todo ya en general vamos a ir despidiendo este nuevo vídeo de la pizarra del míster bueno Marcos encantados de que nos hayas acompañado una vez más muy bien pues muchísimas gracias yo encantado un placer además ha sido ha sido súper objetivo yo sé que estás contento porque ganará el mirandés yo mucho menos porque quería que ganase el Burgos lógicamente pero bueno hay que ser objetivos y nosotros analizamos el juego principalmente bueno pues lo que os digo siempre muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis porque sin vosotros esto no sería posible os espero dentro de muy poquito para empezar ya con el especial un año y adiós hasta la próxima gracias gracias Gracias.